Nunca me imaginé que tu adiós lo diga tanto Quiero correr y abrazarte otra vez, pero lo nuestro ya no puede ser Cómo olvidar tu cuerpo y tu linda cara Cosas que yo nunca olvidaré, que en mi mente siempre llevaré Suena lo que más me ocurre Nunca me imaginé que tu adiós lo diga tanto Quiero correr y abrazarte otra vez, pero lo nuestro ya no puede ser Cómo olvidar tu cuerpo y tu linda cara Cosas que yo nunca olvidaré, que en mi mente siempre llevaré El amor entre tú y yo se ha terminado Y yo seguiré por siempre enamorado El amor entre tú y yo se ha terminado Y yo seguiré por siempre recordando Cómo olvidar tu cuerpo y tu linda cara Cómo olvidar tu cuerpo y tu linda cara Cómo te quiero Y yo seguiré por siempre Cómo olvidar tu cuerpo y tu linda cara Y yo seguiré por siempre enamorado Cómo olvidar tu amor entre tú y yo se ha terminado Y yo seguiré por siempre enamorado Y yo seguiré por siempre enamorado El amor entre tú y yo se ha terminado Y yo seguiré por siempre recordando Cómo olvidar tu cuerpo y tu linda cara Para mí se foca en producciones ¡A sué! ¡Vente calta!